Mira, como alguno me salga con Heidi, que pintas Heidi, que presentación Heidi, peínate, mira, te puedes ir a tomar por muy buenas, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, estaba grabando tranquilamente el unboxing de esto, que lo estáis viendo ahora, pero esta es la única parte que se ha grabado bien, vale, cuando he puesto todo tranquilamente en el suelo, el resto del vídeo se ha roto, que le voy a hacer, así que vamos a intentar montar esto, vale, que apenas he hecho nada, lo que he hecho es sacar las tuercas, los tornillos de las bolsas y poner, vale, estas patitas en estas barras cortas. ¿Y qué es esto? Algunos se preguntarán, ¿esto es o va a ser en breve un soporte de monitor? Llevo un montón de años usando siempre, pues básicamente una mesa para poner el monitor de SimRacing, pero desde hace un montón de tiempo también, ese monitor lo uso, única, que va a ser este por cierto, única y exclusivamente para SimRacing, antes lo usaba como monitor secundario cuando no estaba en directo y por tanto lo tenía que mover, vale, cuando no estaba jugando, pero ahora como está solo para eso, creo que tiene mucho más sentido tener un soporte de monitor exclusivo para esto. No es el que va pegado al cockpit, vale, lo que es integrado, vale, simplemente va al lado, vale, por el tema de las vibraciones yo nunca he sido muy fan, vale, del tema de poner un monitor en lo que es el cockpit, hay gente que dice que va bien, gente que dice que prefiere separado, lo que sea, pero yo como igualmente tengo y uso dos coppits, vale, lo que no quiero es tener este monitor pegado solo al cockpit principal porque también lo quiero usar, vale, cuando ponga el otro cockpit. Espero que se haya entendido, ¿no? Y bueno, pues nada, estas son las cosas, es una cosa muy sencilla, lo he dicho, lo único que he hecho es poner estas patitas, así que vamos a montarlo y espero que esta vez el vídeo se grabe bien, madre mía. Vale, vale, vamos al lío, he visto que las patas según el manual se ponen al final, pero como yo soy especial las pongo ahora, vale, esto aquí y ahora una de las dos barras largas con las cuercas en la parte de abajo, evidentemente. Vale, vale, está, metemos una solamente, perfecto, y ahora la otra, vale, más o menos por aquí y ahora apretarlo, piensa que lo mejor es ponerlo pues cerca de un borde más o menos, digamos que a tres cuartas partes, vale, del final de la barra, ¿por qué? Porque el monitor va a ir en el otro lado, por tanto va a hacer más peso, así pues lo puedes equilibrar un poco. Vale, ya está uno, ponlo tumbado aún porque igual se puede acabar cayendo, piensa que aún con solo una pata va a estar complicado y ahora hacemos lo mismo pues con el otro, ¿vale? Esta es la barra intermedia, la del monitor, vale, pata dos y evidentemente la distancia tiene que ser igual en los dos sitios, ¿vale? Así que pilla el metro que he dejado en lejos, vale, pues ya está, las dos apretadas, vale, me he pasado a una mesa que es la mesa donde por cierto tenía puesto el monitor de SimRacing para creo que grabarlo un poco mejor que desde el suelo y estar un poco más cómodo yo desde luego. Y bueno, pues nada, ya tenemos puestas las patas, las barras largas que van para arriba y queda la barra del monitor. Bien, ¿a qué altura? Pues esto es como el tema de lo del asiento, del cockpit y demás, eso es algo que tienes que probar. Yo he hecho un cálculo que no creo que sea muy correcto pero voy a intentar ponerlo de esta forma. Vale, bien, ¿cómo se pone esto? Pues con estas cacharras negras, ¿vale? Con tuercas y tornillos que está todo evidentemente incluido. Vale, 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 ¿a qué altura? Pues eso, pues yo diría que... 97 centímetros desde el suelo contando evidentemente la pata y 97 sería, vale, aquí, perfecto, vale, pues yo más o menos, si mi prueba es correcta sería ponerlo aproximadamente ahí, vale, y esto evidentemente en los dos sitios tiene que ir exactamente igual, tanto aquí como aquí, vale. Vale, ahora tenemos que poner tuercas en la parte interior, dos en cada lado, ¿vale? Dos aquí y dos aquí. Cogemos una de estas piezas negras, que tenemos cuatro y la altura sería la marca aquí, ¿vale? Voy a ir ya apretando un tornillo suavemente para que se vaya un poco ya fijando el primero de los cacharros, ¿vale? Ahí está con la mano, no hace falta hacer más ahora, después evidentemente sí. Medimos aquí, son justo 30.5, pues lo mismo aquí, 30.5, ¿vale? Vale, ahí está, 30.5 en ambos sitios, vamos a apretarlas bien, que luego igual hay que ponerlo más arriba o más abajo, pero bueno, en fin, de primeras para ir probando, pues no queda más remedio que tener la posibilidad de equivocarse, pero eso es lo mismo, como he dicho antes, que el tema de lo que es el asiento y demás en el cockpit, ¿no? Son cosas que hasta que no las pruebas al 100%, dices, esto me gusta, esto no. Y bueno, el tema de la anchura, pues tiene que ser en teoría un poquito más que el cockpit. Yo tengo un brazo a la izquierda para el tema de lo que es teclado, stringdex y demás, que me ocupa un poco, y he calculado que unos 75 centímetros, así que eso, vamos a ponerlo así a 75 más o menos. Esta barra son 100, justo 100, así que fácil y sencillo, 12.5 en cada borde, para hacer así 75 en medio. Eso gigantesca hay que meter tuercas, claro, porque si no metes tuercas, luego a ver cómo lo anclas. Así que meter una en un lado y otra en otro, sin más, luego ya lo iremos moviendo, vale, ok. Lo mejor para esto es tirarse al suelo, llevo todo el día en el suelo, porque me han llegado hoy millones de muebles de IKEA para la casa nueva y, en fin, estoy de montaje, así que tiene sentido. Vale, pues ahora lo que queda es poner el soporte del propio monitor, que es esta pieza grande metálica, que no tiene mucho misterio. Aquí hay tapas, ¿vale?, para los bordes de la perfilería, simplemente. Ok, lo que me da la sensación es de... No, 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 iba a decir que nos van a sobrar cuatro tornillos. No, pero dos tuercas, igual son para aquí. Bueno, claro, ¿para dónde van a ser? Para aquí. Vale, el soporte va aquí. Ahora, de hecho, lo voy a poner ya de pies y la mesa, porque va a ser, creo que, bastante mejor. Vale, aquí debería haber 75 centímetros. Debería, repito, clavao, perfecto. Y ahora, el soporte en sí del monitor, que es esto. Esto es un BESA normal y corriente, es estándar, afortunadamente, ¿vale? Y bueno, pues debería ir entonces así, ¿no? Correcto, así, después, pues nada, anclar el monitor que tengo ahí en el suelo, ¿vale? Pues el tema es la distancia, lo que puede es sacar esto. Lo pongo así para que lo veáis mejor, ¿vale? Esto tiene un raíz grande, ¿vale? Para, imagino, poder sacarlo más, sacarlo menos. Lo suyo supongo que es sacarlo lo justo y necesario, ¿vale? Lo voy a poner en una distancia intermedia. Vale, ponemos el segundo tornillo y listo. Sin apretar aún, porque no sé cuánto tengo que sacar esto para afuera. Supongo que dependerá del monitor en sí, digo yo. Vale, luego hay dos piezas más de estas que es para estos lados, ¿vale? Porque ahora está puesto solo con piezas de estas por dentro. Esto es para darle más rigidez. Pero primero voy a ver si puedo poner sin ningún tipo de problemas aquí el monitor y después ya ponemos esto para darle un poco más de fuerza al asunto. Os puedo asegurar que grabar y hacer esto solo no es la mejor de las ideas. Pero para intentar que veáis algo, pues lo hago de esta forma. Vale, en principio, ahí está perfectamente. Ahí está. Y ahora aprovechar los tornillos que vienen con el soporte, porque al parecer los que venían con el monitor, por lo que sea, no me llegan. Así que, como vienen estos con el soporte en sí, que son un poco más largos, pero imagino que tienen que tener en cuenta el soporte en sí, y los que venían con el monitor no servían para llegar tan lejos. He puesto el monitor boca abajo, ¿vale? Y he puesto encima el soporte con mucho cuidado y con cosas debajo, ¿vale? Para que no lo aplaste, faltaría más. Aunque era ya con los tornillos en teoría bien apretados, no debería haber problemas. Bueno, pues nada, en principio ya está. Lo voy a levantar. Por Dios, espero que aguante bien. Bueno, pues ya estaría. Bueno, no, miento. Me falta por poner los refuerzos de este lado, ¿vale? El tema de eso, de las piezas estas, ¿vale? Las piezas estas negras, que no sé si se están viendo aquí, ¿vale? A ver, sí. Esto de aquí, ¿vale? Esta escuadra, que hay que poner aquí una y aquí otra también, ¿vale? Que ahora solo tienen las de dentro. Pero por lo demás, en principio... Bien, esto está bien puesto. Pues bueno, pues si más, pues genial. Termino de poner las dos escuadras que faltaban. La de los lados, ¿vale? Y en teoría sí que bastaría al 100%. Y creo que sin ningún tipo de disgusto, me parece a mí. Y voilà. Ahora sí que sí. Está todo bien apretado. Ya esto no se mueve absolutamente nada. Y así estaría, pues en principio. Yo creo que todo más o menos bien. Y ahora, por supuesto, vamos a probar el cockpit en medio. A ver cómo queda. Que eso, he dejado creo que 5 centímetros de margen respecto a la anchura del cockpit. Pero tenía que tener en cuenta el brazo que tengo a la izquierda. Así que... Yo lo veo todo creo que bien. Creo, ¿no? Espero que sí. Sobre todo el monitor, que es lo que más me da. Imaginaos que no está bien anclado y que de repente hace pum. Pues ahí estaría. Me estoy dando cuenta de que igualmente el tema de lo del brazo queda bastante adelantado. Así que no tenía por qué haber dejado espacio. Pero vamos, queda exactamente igual. Hombre, depende. Si quieres apurar todo el espacio en la parte de atrás, genial. Pero la parte de atrás va a ser pared. Por tanto, nos da un poco igual en ese aspecto, me parece a mí. ¿Vale? Pues en principio está bien. Seguramente suba un poco el monitor porque no quiero que se tape nada. Sí, igual 1 o 2 centímetros, ¿vale? Pero eso es lo que os he comentado antes. El tema de que... Es como el tema de poner el asiento, pedales y demás. Que hasta que no lo pruebas, hasta que no te sientas, no dices... ¡Yiii! Hay algo que está mal. Y aquí, sí, 2 centímetros para arriba, creo que merece la pena subirlo. ¿Vale? Pero en principio, pues nada. Con esto ahorro bastante espacio en la parte de atrás. Me puedo pegar mucho más a la pared. Por tanto, me queda más espacio libre en la parte de lo que sería el paso hacia el balcón y demás historias. Y bueno, antes de ponerlo en su sitio, que será más o menos donde está la cámara ahora mismo grabando, voy a subir esto un par de centímetros para que la pantalla salga al 100%. Y por lo demás, pues bueno, vamos a ver si me convence la idea de usar un soporte de monitor después de estar toda la vida usando mesa. Que creo que ahora, como tengo esto, pues tiene sentido. Pero bueno, lo veremos con el paso del tiempo. Y nada, señores. Creo que esto sería todo. Me falta aún por poner tranquilos, John Rick, los de NWS, tranquilos, que le pongo los cazaros estos, ¿vale? Al final de los perfiles, que si no se me enfada, ¿vale? Esto es para proteger básicamente el final. Bueno, más que el final del perfil, para protegerte tú porque corta bastante. Si no pones esto, el final de los perfiles puede cortar y eso. Mejor poner estos cazaros de plástico y te olvidas de eso. Bueno, y para rematar el vídeo, estoy haciendo esto una hora y pico después de acabar la parte que habéis visto antes. Ya he subido unos cuantos centímetros el monitor para que quede justo a la altura del DD2 y no tape absolutamente nada de la pantalla. Y una cosa que no había pensado es el tema del micro y la cámara, que es mil veces mejor así. ¿Por qué? Porque antes tenía la mesa de 60 centímetros de fondo, que quedaba bastante detrás del final del monitor, pero ahora puedo poner esto pegado al monitor, lo cual me permite mucha más flexibilidad, sobre todo en el tema del micro y ponerlo más cerca de mi cara, ¿vale? Porque cuanto más cerca esté el micro de donde hablas, pues mejor se va a escuchar, ¿no? Así que eso es una ventaja. A ver, si lo pongo así, imagino que el micro se verá en la cámara. Lo tengo que mover un poco para ver dónde queda mejor. Pero eso, que con esto lo tengo mucho mejor que con el tema de la mesa y eso no lo había pensado. Pues eso. Lo dicho, si os ha gustado esto, pues nada, un me gusta, comentarios, usáis soportes de estos, pegados al volante, separados, seguís usando mesa, ¿cómo lo lleváis la gente que tenéis copit? Hombre, si no tenéis copit, evidentemente, no vais a tener un soporte de monitor. Podríais tenerlo, pero no tiene sentido. La gente que lo tenga, que tenga copit, ¿usáis de esto o no usáis? ¿Os gusta o no os gusta la idea? En fin, venga, hasta la próxima, sed buenos, adiós. Bye, bye.